Tras la solicitud realizada por un grupo de padres de familia al gobernador Jaime Bonilla Valdés, donde se le exhortaba a resolver la escasez de medicamentos en las instituciones de salud donde son atendidos los niños con cáncer en el estado, el mandatario comentó que en una semana quedará resuelta esta problemática, la cual, dijo, ha tenido como consecuencia la reprogramación de los tratamientos oncológicos, resaltando que esta situación no solo está presente en Baja California, sino a nivel nacional. Es un problema nacional y se agravó a raíz de un asalto, que hubo un robo de ese medicamento. 40 mil medicamentos. 40 mil medicamentos, eso vino a complicar más las cosas, pero ayer los atendiste. Ya los subsanamos, hablamos personalmente con los papás, organizamos ya un chat directamente para que tengan comunicación con nosotros y no a través de intermediarios. Y se les pide a todos los papás, ahí mismo, en vivo, en medios, les dijimos, desde hace cuánto no les faltaba una sola dosis de medicamento, desde hace 10 meses. Ahorita les faltó, se reprogramaron. Para lograr esto, se están planteando diferentes estrategias, así lo señaló el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Una de ellas es la compra de medicamento oncológico en Estados Unidos, para poder proporcionarlos a los pacientes, principalmente a los niños. En tanto, el gobierno federal logra abastecer y enviar a los estados los insumos. Asimismo, dijo, son un aproximado de 80 niños quienes esperan la llegada del medicamento para darle continuidad a sus tratamientos. Aquí lo que se trata es brindar ese servicio. Los medicamentos oncológicos siempre son un reto tenerlos porque el costo de los medicamentos oncológicos no es un costo menor, es un costo mayor. Y tenemos arriba de 240 pacientes oncológicos adultos y poquito más de 80 niños. Entonces, la prioridad ahorita nosotros son los niños. Hemos estado desviando medicamentos para precisamente cubrir a los niños. Hemos tenido situaciones también en los medicamentos de los niños. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que ya no se producen en México o no hay medicamento que me puedan vender. Entonces, ya lo estamos tratando de comprar en el extranjero. En ese sentido, el secretario de Salud destacó que se está trabajando en la adecuación de las instalaciones del Hospital General de Tijuana, con la finalidad de evitar que los menores entren en contacto durante sus quimioterapias con zonas vulnerables, sobre todo, dijo, con aquellas destinadas a la atención de pacientes sospechosos y portadores del COVID-19. Traemos una situación en la que por proteger a los niños en el Hospital General de Tijuana, los sacamos del general porque le hicimos COVID, lo mandamos a la UNEM, que está pegado ahí, pero diferente, están separadas. Y en la UNEM te estamos dando las quimioterapias, no tiene tanto espacio como el Hospital General de Tijuana. Y yo no puedo dar de alta a un niño que está presentando un efecto secundario para poder meter a otro. Por eso están atrasándolo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.